¡Presisto, por favor, un aplauso! ¡No, no, no, no! ¡Aquí nos viene el complot de pronto! ¡Dale, dale! ¡Aquí nos viene el complot de pronto! ¡Aquí nos encontramos con Jorge Mercado! Jorge, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué toro nos presentas? ¿Qué nos puede decir de esta jugada el día de hoy? Antes que nada, muchas gracias a las cámaras del mundo de Jalipo del Fran y felicitar lo que acaba de ganar la mejor página de la región Valles por segunda vez. Muchas felicidades, amigo Fran. Ojalá que sigan más éxitos. Venimos aquí a las colonias de Gavilán. Hoy presentamos 10 toros. Muchos toros nuevos, la verdad. Es la primera vez que todos estos toros vienen aquí por primera vez. Entonces, esperemos que la gente salga contenta. 10 toros totalmente nuevos. Hemos estado agarrando muchos toros nuevos. Nos tomamos un pequeño descanso, pero volvimos a retomar con más ganas y echarle toda la fuerza para lo que nos resta del año y el siguiente año. Y aprovechando, invitarlos, el próximo 17 de diciembre va a ser nuestro aniversario. Las páginas de Juan Armando Jalipo va a estar presente en los tramos. Bueno, ya lo escuchamos y como dices, es una ganadería que ya tiene trayectoria. Un tiempo descansaron, inician y ya lo vemos con ejemplares nuevos como lo son estos que vemos aquí, el toro pinto, el toro colorado. Por ahí vienen toros muy buenos para que le pongan atención a esta jugada. Y como lo dice, también viene el aniversario donde vamos a estar presente ahí por la zona del Poli, vamos a dejarles aquí un poco de información a través de las pantallas, los contactos donde pueden contratar esta ganadería. Síganos, apóyenos con un like, un comentario. Esto es Un Mundo de Jalipo. Saludos. Un Mundo de Jalipo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ah 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 vas a comprar tonterías ahí no tiene reparo es un ambilante son reparos que presentan elegancia más ejecutores que nunca aquí coloca la primera de plástico vamos a regalarla el aplauso al poquito Oca Rernate vamos a ver el desnote payasito pechote así se presenta se escucha se escucha el eco de la pasión y lo vamos a escuchar en cuanto despliega la primera escuela ahí viene desabrochando la primera primera espina que se suelta sale la segunda y el eco de la pasión ¿dónde está? ¡Dónde está el público! profesional ranchero y ahí están los primeros 500 pesos fuerte el aplauso vengase mi compa vengase mi compa vengase mi compa señor ganadero no se vayan no se retiren ahí vienen los otros 500 vengase barripeo crece el teletrena apretando el público apretando el público basta número 9 se llama adelante amigos de la banda pita y y i y de la colonia y 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 Desde un mundo descarripeado mi amigo Frank Rennes, ¿dónde anda mi compagoyito? Aquí viene el premio, ¿dónde anda? Por favor, el ganadero, el presidente. ¡Mete el aplauso! ¡Venga la diana, amigos de la banda! Así mete la presión el público para que la quedas esta noche, aquí, en el programa de los Navidades. Basta nada más que nos regalen un aplauso, si ha sido de su agrado esta noche, el bonito espectáculo que ha brindado a la familia Mercado, somos más ejecutores que nunca. Así les damos las gracias con este siguiente ejemplar, la cámara que más viaja al mundo descarripeos. La gente de la Tierra Blanca, compadre. La gente para allá, dice. ¡Vamos por esto! ¡Se fue! Lupita Arretería, por favor, ¿quién miró a la niña Lupita Arretería? Y pasar acá al ruedo, porque la estamos buscando. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ah, bueno. Ya la encontró, pues ahora pues. Claro que sí, señores. Bueno, pues nos vamos a invitar a... La gente está trabajando... ¡Señor, señoras y señores! ¡Aquí se viene fuerte porque les viene a dar la pena delante de más luchino! ¡Se vienen a buscarlo! 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 ¡Gracias!